Yo no sé si ustedes vieron, qué hermosa que son las almas de las personas. Quizás tú digas, no, hay personas que no tienen alma linda o espíritu, bueno, pues yo te digo que sí, cada ser humano es precioso por sí solo. Todo lo que hay acá en esta tierra, todo, sin excepción, es bueno. Lo que no es bueno es que nosotros categoricemos a las cosas que no nos sirven o que creemos que no nos sirven como si es bueno o si es malo, es servible o inservible. Cuando ves en la tele, en los informativos, personas que están matando a otras por una riqueza aparente. Y una riqueza aparente que puede ser una camiseta, un campeón de alguna marca, un celular, sea cual sea. Pues cuando una persona tiene algo, está vistiendo o tiene o obtiene algo, es de esa persona. Nosotros no sabemos lo que esa persona tuvo que pasar para poder obtener eso de ahí. No nos pertenece. Es de uso y propiedad de la otra persona. Entonces es terrible cuando veo o escucho porque veo, digo porque se muestran en las cámaras, se muestran en montones de lugares cuando alguien viene con un arma apoderándose, tomándose el derecho de decidir quién vive y quién muere. Simplemente por un celular, cuando esa propia persona puede obtener mejores riquezas que esa otra persona a quien va a robar y realmente trabajándolo, trabajando, consiguiendo un trabajo y comprándose sus propias cosas. Porque una persona tenga un celular, tenga una ropa, tenga un auto, tenga una moto, tenga lo que tenga, le sirve a esa persona, no le sirve a más nadie. O sea, puede parecer que le sirve, pero imaginemos, una persona quiere una camioneta, cualquier camioneta de marca, de esas que tú dices, wow, es una nave espacial. Pues tú vas y la obtienes con un arma, le robas el auto, el vehículo, lo que sea, el bien que sea. ¿Realmente tú vas a usarlo? ¿Realmente es necesario? ¿Depende tu vida de eso? No, porque la otra persona quizás tenga un trabajo que sí puede mantener, hasta un avión, y por eso tiene un avión. Ahora tú vas y quieres apoderarte de lo que esa persona tiene. Es terriblemente de malo, es horrible. Las almas de las personas, la vida de las personas, vale mucho más que cualquier cosa de eso. Y cuando digo la vida, no el derecho de matar, sino tu propia vida, tú que vas a robar, tú que vas a dañar el bien o el mundo, el camino de otra persona. La persona, la persona, vale mucho más, tu persona, no la otra, la otra también vale, pero tu personalidad, tu ser, tu ser, tu yo, vale mucho más que sumergirlo en un título de ladrón, sumergirlo en esa miseria que es quitar, tomar la vida de otra persona por ese bien. Y veo, 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 escucho, siento, y las personas se horrorizan por causa de que alguien vino con un arma y te mató por un celular o una billetera que no se llevó o porque tenías, no sé, un dólar y creyendo que tenías más. No, nadie porta un bien mayor más que el de la vida. ¿Por qué hay eso? ¿Por qué la gente toma ese derecho escondiéndose tras un arma, la muerte, tras la muerte? Porque un arma representa la muerte, representa eso. ¿Por qué te escondes detrás de eso para tomar lo que no es tuyo? ¿Por qué hacer eso? No, no entiendo. Es mucho más lindo ver a las personas felices. Es mucho mejor poder contar con lo que tú tienes y ser feliz con lo que tú tienes que estar tomando lo de otro. Porque, ¿de qué me sirve manchar mis manos con sangre? ¿Y hacerme despreciable delante del universo? Imagínate tú, vas por una calle llevando tu celular, llevando, no sé, una cartera de cigarro, llevando... O llevando tu moto como ese hombre que pasó ahí. O estás tranquilo en la tuya, en tu mundo, como yo ahora, compartiendo esto. Y de repente alguien te dice, dame eso, dame. Y te apunta un arma. ¿Qué es lo primero que tú dices? No, calma, por favor. Y la persona va y te mata. O te da un tiro. Porque te quiere inmovilizar para poder robarte una cosa que puede trabajarlo dos días. O tal vez menos, depende de en qué. Y puede obtenerlo. Pero no, es más fácil sacarle a otro que luchó, a otro que realmente trabajó por ello. Y se hace vil. Automáticamente se hace vil. Y también quiero decir, la persona, ese ser humano que dice, por favor, no me dañes. Por favor, no me hagas mal. Qué tremendo, qué humillante, el poder tener que decir eso delante de alguien. Automáticamente tu pedido de no me dañes humilla a la otra persona. Y automáticamente la otra persona se hace vil ante el universo, ante la existencia, ante su propia vida, su propia alma. Se hace miseria. ¿Por qué? Porque hay otro ser humano rogando por su vida. Está en sus manos simplemente por el hecho de que tiene un arma. Un arma que es instantáneo y puede matar, matar, quitar la vida. Nada más que por eso. Porque sin ella, realmente, no le da el valor, el coraje. Entonces pone, se interpone para poder dominar y poder robar miseria. Miseria, porque nada más que es miseria y el bien, realmente, la fortuna más grande, que es la vida, el alma de la otra persona. Que no puede poseer. Simplemente el hecho de que no puede poseer porque al matarte no te puede devolver, no te puede dar una solución. Y esa otra persona que te roba, que oye esas palabras, tipo, no me mates, no me hagas daño, lleva todo, pero no me mates, tengo familia. Esa persona que realmente te da un tiro para robarte una cosa que no vale mucho, realmente se hace vil, se hace miseria también. ¿Por qué? Porque si no tuvo compasión, no se tendrá compasión de él. Automáticamente ese ser humano está jodido. Y qué lamentable es que no tuviste misericordia con una persona que te pidió misericordia. Que te rogó por su propia alma, por su propia vida. En la carretera de la vida, en toda esta carretera de vida, nosotros, todos, cada uno puede tomar sus decisiones entre el bien y el mal. Pero imagínate tú que delante, solamente porque tienes un arma, alguien te suplique, no me dañe, no me hagas daño, no me mate. Qué miseria, qué miseria. El tener que suplicar y no tener ni quien te defienda. No tener quien te salve. No tener quien mire por ti. Es por eso que pueden dañar tu cuerpo, pueden quitarte de esta tierra. Pero no pueden hacer más allá de eso. ¿Qué podés robar? ¿Qué podés agarrar de otro? El sudor de otra persona no es tuyo y vos lo sabés. Es peor, peor todavía. Porque sabés que no era tuyo, sabés que es robado y vos mismo te condenás. Es terrible. Ya no entiendo más nada. Creo que estoy acá esperando una alienígena que me lleve para otro mundo donde realmente no existan maldades. Y bueno, pero aquí es tan bonito que capaz que viene, me aparece y me dice, bueno, te escuché, vámonos. Yo le digo, no, creo que no me quiero ir. Quiero quedarme un poco más. Porque es tan hermoso, tan bonito, tan lindo estar, ver, existir. Hay cosas lindas. Ustedes van a decir, ay, el campo me inspira. Para nada. A mí nada me inspira. Yo soy la inspiración. El campo me inspira. Gracias por ver el video.